Mi amor, yo continúo enamorado de ti. Quererte como te quiero, creo que no es natural, mi amor. No es normal, porque te quiero demasiado. Te quiero más de lo que pienso. Cada día que pasa te quiero un poquito más y más, mi amor. Cada día más te necesito. Cada día pienso más en ti. Cada día aumenta por ti mis delirios. No dejo de pensar en ti un solo minuto, ni un solo momento de mi vida. Mi mente no suelta ni un instante pensando en ti. No te veo hoy y ya para mí es un día totalmente perdido. Porque quiero tenerte aquí a mi lado siempre para no soltarte. Te amo por siempre.